Antes de comenzar el video no olvides suscribirte al canal y activar tu hermosa campanita ¡Empecemos con el video! Cuando me limpio yo mis salchichas Mis salchichas No parais de quejar Antes de echarte un tequimpedio que se te quede toda la salchicha tío ¡En la ducha! ¡No mire! ¡No mire! ¡No me mire la salchicha! ¡Es que me gusta mirar! ¡Ya lo sabes! Además no tendríamos este problema si hubiesen venido los de la supuesta reforma separada del barrio Si han venido, han venido, me han puesto aquí una sauna genial Ah si, pues tú me dirás que han cambiado porque el baño sigue aquí en medio Bueno, eso es tu problema, haberme echado de la habitación principal Oye, ¿cómo es que mi problema es que tenemos todos? Ah, pero es verdad, espera, esto no es de alta gama No hombre, alto baño el que nos han dejado aquí No, 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 esto, el baño así no es de alta gama ¡Trolli! ¡Ey! ¿Han venido los de la reforma? No lo sé, estaba haciendo el desayuno ¿Cómo que estabas haciendo el desayuno? ¡Desayuno! Yo quiero una casa alta gama y esta casa no es de alta gama Yo quiero alto desayuno Y yo una casa alta gama ¿Queréis desayuno o no? ¡Sí! ¿Qué hay? Salchichas con huevo ¡Hala! Espera, ¿salchicha es tuya? ¡Chau! ¡No, no, no!